El reglamento de la ley de tránsito dice que el tema del tránsito se regulará a través de ordenanzas y ellos han permitido que sea el ejecutivo, porque mientras la ley determina que tiene que ser regulado mediante ordenanzas, el alcalde dictó resoluciones, después el alcalde dejó sin efectuar la resolución y peor, dejó sin base legal la multa que se había cobrado y ahora seguimos en lo mismo. Yo encuentro errada la argumentación de la empresa Zafeti cuando sostiene que ellos no se han contado con ellos en la acción de protección, que ellos son el legítimo contradictor. No, quienes dictan las resoluciones que violentan derechos que han sido atacados con esa acción de protección es el cabildo a través de su representante legal. La constitución en el artículo 76.3, creo, si no me equivoco, dice que tiene que establecerse previamente el procedimiento y la sanción y si eso no existe, desaparece, al desaparecer con esta acción de protección, la resolución que regulaba el tránsito se acabaron las fotomultas, igual que pasó con la resolución de Castillo. Es necesario regular el tránsito, es necesario evitar excesos de velocidad, pero también tiene que haber una actitud diferente del municipio, no una actitud recaudadora, no actuar como quiere que actúe Zafeti, es decir, con esa óptica de cobrar y cobrar. ¿Por qué? Porque colocan un fotoradar, pero no cumplen con lo que dice el reglamento de la ley de tránsito. Están causando un daño terrible a la administración de justicia. Ahora los ciudadanos que tienen que buscar otro tipo de pronunciamientos de los jueces ya en el área penal, tienen que esperar audiencias o que les agenden las audiencias para tres, cuatro, cinco meses, porque esto realmente los tiene muy atareados, terriblemente complicados a los jueces. Esto ya debe ser un tema que deberían analizarlo en varias instancias, en varias instituciones como el mismo Consejo de la Judicatura, ya debería estar diciendo, ya, ya, por favor, solucionemos esto. Loja no puede estar envuelta en ese tipo de resoluciones, de pronunciamientos de los jueces, nuevamente resoluciones, y seguimos en lo mismo.